Información y es que el Ministerio de Interior y Policía el día de ayer ya ha levantado la restricción de horario a la venta de bebidas alcohólicas ya flaco, todo ahí muy celebrando, no entiendo pero mira, tú sabes que a mí me parece curioso esto está avalado por el artículo 16 del decreto 310-06 que exceptúa la restricción de horario en festividades navideñas y a mí me causó risa esta noticia porque cuando en República Dominicana tal vez yo estoy equivocada, puede ser cuando en República Dominicana se ha visto restricción de horas en cuanto a vender bebidas alcohólicas o sea, usted va a un bar a las 3, 4, 5 de la mañana y están abiertos hay sitios de diversión, de vida nocturna que están en altas horas de la madrugada con una música súper alta en zonas urbanas, zonas pobladas y nadie hace nada o sea, estamos hablando de un país en el cual un menor de edad puede ir con toda libertad a beber y comprar bebidas alcohólicas y eso no pasa nada, eso es normal entonces me parece un poquito gracioso que se resalte esta noticia porque realmente es algo que en República Dominicana nunca ha sido diferente ¡Gracias! ¡Gracias!